Ping Pong Suscríbete Tiburón Bebé Policía contra Monstruos de Halloween Hola amigos, soy Tiburón Bebé Policía y protejo nuestro pueblo con... Yo, William Somos fuertes y valientes y cuidamos nuestro pueblo Una emergencia, una emergencia Los monstruos de Halloween están haciendo trucos ¿Monstruos de Halloween? Una bruja, una momia, un vampiro y un fantasma aparecieron Policía Tiburón Bebé, William, ayuda Hmm, parece que los monstruos de Halloween están causando problemas Nos necesitan allá Tiburón Bebé y William en camino I-O-I-O, valientes policías Ayudando a los animales Si nos necesitas, siempre te ayudaremos I-O-I-O, super valientes Policías, sí Señora, ¿ha visto una bruja sospechosa? ¿Una bruja sospechosa? No la he visto ¿Te gustaría probar este delicioso dulce? Bueno, en realidad estamos patrullando y debemos continuar con nuestro camino Vamos, William ¿Vas a dejar todos estos deliciosos dulces? Pero quiero probarlos Así es, tienes que probarlos ¿Quieres comerlos, verdad? Elige solo uno de aquí Algo divertido sucederá Amigos, debería probar el dulce de ojos Amigos, ¿me veo lindo? ¡Guau! Te convertiste en el pez con los ojos más grandes del mundo William, ¿estás bien? Comí algunos dulces y me quedé así ¿Qué? Debes ser más cuidadoso y no tomar comida de los extraños ¡Ey! ¿Viste que algo se movió? ¡Ah! ¡Zombies! ¿Qué? ¿Dónde? Los policías también tienen miedo de los zombies No te asustes, solo somos peces También comimos unos dulces y nos quedamos así ¡Me asusté! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Mmm! ¡Todos se transformaron al comer los dulces! Estoy seguro que estaban embrujados Ahora la señora parece sospechosa Déjamelo a mí ¡Cara verde gruñosa! Nariz larga y torcida ¡Nariz larga y torcida! ¡Uñas ambidadas! ¡Debe ser... ¡La bruja! ¡Eres la bruja traviesa que hace trucos! ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué hay de malo con los dulces mágicos? Son divertidos El hechizo del dulce se romperá si bailas felizmente Soy una bruja divertida ¡Lo prometo! ¡Ja, ja, ja, ja! Policía, tiburón Policía, tiburón, sí ¡Mira ya! Ese barco pirata está envuelto en vendas Estoy seguro de que alguien está haciendo trucos ¡Escucho sonidos que vienen del barco pirata! ¡Vamos a ver! ¡Ok! No te preocupes Policía, tiburón, bebé y William están aquí Amigos ¿Qué herramienta usamos para ayudar al pulpo pirata? ¿Un crayón? ¿Quieres dibujar en las vendas? No creo que sea el momento para eso Pero intentémoslo por si acaso Muy bien, amigos ¡Eso hace cosquillas! ¡Las vendas aflojaron un poco! ¡Ahora probemos algo diferente! ¡Ahora intentaré cortarlas con el gancho del capitán! ¡Oh! ¡Las vendas son demasiado duras! ¡No sirve! ¿Qué tal si probamos con otra herramienta? ¡Excelente! ¡Lo hicimos! Pulpo pirata, ¿estás bien? ¿Quién te hizo esto? ¡Gracias, tiburón, bebé! ¡La momia me envolvió en vendas! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Y aquí está la taute de la momia! ¡Shh! ¡Mamia! ¡Detente! ¡Estás bajo arresto! Solo quería dormir tranquilamente Pero el pulpo pirata estaba haciendo mucho ruido Así que lo envolví Policía ¡Tiburón! ¡Policía, tiburón, sí! ¡Policía, tiburón! ¡Eres tan lento! ¡Yo iré primero! ¡Despacio! ¡Te vas a chocar! ¡Detente, vampiro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Intenta atraparme! ¡Necesitamos un auto! ¡Amigos! ¡Ayúdenos a escoger un auto para atrapar al vampiro! ¡Genial! ¡Montemos el auto araña para atrapar al vampiro! ¡Lancemos una telaraña para atraparlo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ni cerca! ¡Amigos! ¡Necesitamos un arma más fuerte! ¡Un auto fantasma! ¡Esa es una gran elección! ¡Oh, no! ¡No puedo atrapar al vampiro porque el auto es un fantasma! ¡Amigos! ¡Necesitamos otro auto! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡La policía necesita el auto de policía! ¡Pidamos el auto de policía! ¡Exceso de velocidad! ¡Se pasó un semáforo en rojo! ¡Dame tu licencia de conducir! ¡Aquí la tienes! ¡Vampiro! ¡99 puntos de penalización y tendrás que tomar una clase! ¡Oh! ¡No volveré a hacerlo! ¡Qué bien, William! ¡Gracias por ayudarnos, amigos! ¡Iba demasiado rápido! ¡Iré más lento la próxima vez! ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía tiburón! ¡Sí! ¡Mira allá! ¡Un fantasma está llorando! ¡Algo malo debe haber pasado! ¡Vamos! ¡Hola, fantasma! ¿Qué pasa? Bueno, verás... ¡No sé dónde estoy! ¿A dónde te dirigías? ¡A una fiesta de fantasmas! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos a buscar el camino! ¡Amigos! ¿Nos ayudarán? ¿Qué? ¿Un traje de fantasma? ¡No vamos a la fiesta de Halloween a jugar! ¡Pero está bien! ¡Me pondré el traje! Usar esto me hace sentir que puedo conectarme con otros fantasmas. ¡Enviando telepatía ahora! ¡Hola, fantasmas! ¡Por favor, denme la ubicación de la fiesta! ¡Oh! ¡Eso no funcionó! ¡Así es! ¡La respuesta está en el libro! ¡La enciclopedia de fantasmas debería decirme dónde es la fiesta! ¡William, despierta! ¡La enciclopedia es demasiado grande! ¡Tomará una eternidad leerla! ¡Eso es! ¡Podemos usar un mapa! ¡La encontré! ¡Esto parece una fiesta de fantasma! ¡Vamos adentro! ¡Amigos, estoy aquí! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Me perdí en el camino y Tiburón Policía me ayudó a llegar aquí! ¡Gracias, Tiburón Policía! ¡Solo hago mi trabajo! ¡Ahora bailemos todos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Si insistes! ¡Amigos! ¿Están listos para bailar todos juntos? ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía, Tiburón! ¡Sí! Amigos, gracias a ustedes atrapamos a los monstruos de Halloween. ¡Buen trabajo! Siempre que haya problemas, recuerda llamar a Policía, Tiburón, Bebé y William. ¡Estaremos allí enseguida! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!